Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buen mediodía. Bienvenidos a este segmento deportivo para hablar de lo acontecido en las últimas horas y de lo que va a pasar en estas horas, porque esta noche a la hora 20 va a jugar el Deportivo Libertad por Liga Nacional de Básquetbol estará visitando a Boca Juniors en la bombonerita en la continuidad de la segunda fase. Un Libertad que no ha ganado en el Año Nuevo. Jugó tres partidos, perdió los tres, pero con diferentes matices. Viene en lo basquetbolístico jugando de más a menos. Jugó un muy buen partido, sobre todo en ofensiva ante regatas. Perdió en la última bola. Jugó un buen primer tiempo y después mal en el complemento ante obras. Y definitivamente no estuvo en cancha en lo defensivo, por lo menos ante Lanús el día lunes. Libertad debe volver a defender con más agresividad. Permitió 84 puntos aquí en Sunchales ante regatas. 91 ante obras, 89 ante Lanús ante la ausencia de un jugador importante como Jaquil Johnson, uno de los goleadores del equipo. Y también la falta de jerarquía individual que se sabe tiene esta temporada el equipo aurinegro. Plantear partidos a más de 85, 90 puntos con aspiraciones de ganar para Libertad es una utopía. Lo ha conseguido, de hecho, en un par de ocasiones nada más. En la temporada debe bajarle considerablemente el goleo a sus rivales, aspirar a jugar a un tablero de entre 75 y 80 puntos. Y entonces ahí sí tendrá mayores chances de poder ser competitivo en cualquier estadio. 20 horas, Libertad visita a Boca en la Bombonerita. Anoche hubo básquetbol de torneo federal, se ha recuperado unión, saludable imagen la que dio en el segundo tiempo el equipo de Martín Méndez, que no jugó bien en la primera etapa, que estuvo con el peso psicológico del partido, sabiendo que estaba urgido de una victoria. Perdió el primer cuarto 16 a 14, se fue al descanso largo perdiendo 35 a 26. Novello, Riyard y Bernasconi maltrataron al equipo de Martín Méndez. 13 de Novello, 9 de Riyard, 7 de Bernasconi. Entre ellos, entre estos tres jugadores, digo bien, anotaron 29 de los 35 puntos de Parque Sur de Concepción del Uruguay. Unión apenas encontró algo de claridad y en cuentagotas en Martín, Amadera, Davico y alguna que otra corrida en el comienzo del partido de Ivetich. Pero en el complemento todo fue diferente. Unión mantuvo su fortaleza defensiva, le permitió apenas 25 puntos en todo el complemento al equipo entre Riyano. Y por contrapartida encontró en el último cuarto el gol perimetral. Tres bombazos en el último segmento le permitieron al bicho verde adueñarse del partido 68 a 60, ganando el segundo tiempo 42 a 25, quedándose con el tercer cuarto 22 a 14 y con el último periodo 20 a 11. Una gran victoria para Unión ante un rival encumbrado como Parque Sur que se encuentra segundo en la conferencia litoral a dos puntos de regatas. Su clásico adversario compartiendo el segundo puesto con Atlético Rosario del Tala. El viernes el bicho verde visita San Justino desde la hora 21, perdón, 21 a 30, bien digo. En el cierre de nuestro informe la palabra de Ignacio Davico, base de Unión, volvió después de un mes largo de inactividad producto de un severo guince de tobillo. Y esto decía el autor de tres triples importantes en la victoria de Unión anoche jugando como local en la fortaleza. Creo que dejar a este equipo en 60 puntos, no sé si ustedes siguen el torneo y ven las estadísticas, este equipo debe ser el más goleador de la zona y uno de los más goleadores del torneo. Es muy meritorio haberlo dejado en 60 puntos, tienen jugadores como Novello, Cielo, etcétera, etcétera, que tienen mucho gol. Y es muy meritorio, es muy meritorio lo que hicimos, que a base de actitud, como decís, corazón. Y después se nos abrió un poquito el aro también en el segundo tiempo, es verdad. Así que bueno, gracias a Dios nos merecíamos un triunfo así en casa, se nos venía negando. Y hoy la moneda cayó para nuestro lado, así que estamos muy contentos. A mí personalmente no me sorprenden los 60 puntos de Parque Sur, porque aquí perdiendo ustedes con Olímpico de Ceres, perdieron en 60 puntos en 61, el domingo en 59, o sea, defensivamente Unión responde, el tema está adelante, ¿no? Sí, el entrenador nos inculca eso, que ante todo defendamos. Hay partidos que nos vamos al entretiempo y el otro equipo nos ha hecho menos de 30 puntos y el entrenador insiste en la defensa y en los detalles. Y es lo que nos va a hacer ganar partidos, porque nosotros no somos un equipo que tenga mucho gol, nos cuesta, pero defendiendo así le podemos ganar a cualquiera. Realmente estamos muy confiados de eso. Hay una cuestión mental también, un poco de falta de confianza. Uno va al nombre por nombre en los planteles y dice, ¿Unión puede animarse a más? Digo, es un equipo competitivo para pelearle de igual a igual a cualquiera sin ser el gran candidato. Unión me defiende de esta manera, acá y en cualquier cancha, tiene posibilidad de ganarla a cualquiera. Nombre por nombre tenemos un gran plantel, yo estoy convencido que tenemos un gran plantel para pelearla a cualquiera, porque Ibetich es una escolta de primer nivel, en el federal cualquier equipo se muere por tenerlo. Madera es un alero muy completo, Porta y Martina, ni hablar, son dos pivoques, juegan el TNA tranquilamente, tienen larga trayectoria. Y los chicos del banco, mientras nos den defensa y nos den, vamos a conseguir ganar muchos partidos. ¿Será un trampolín este para ir a San Justo y por qué no aspirar a un triunfo, otro más, el segundo consecutivo? Sí, nosotros vamos a todas las canchas a ganar. A veces se da, a veces no se da, pero nosotros no es que cuando vamos de visitante pensamos, no, bueno, por ahí se puede perder. No, nosotros le queremos ganar a todos y queremos estar más arriba de lo que estamos en la tabla. O sea, creo que lo merecemos, porque por juego y por defensa lo merecemos. Hay partidos que se nos han escapado, como el de Cere y el de Peñarol acá, que de haberlo ganado, el de central entraría no allá, se nos escapó, nos tiró el libre al último. Estaríamos mucho más arriba de la tabla, pero bueno, esto es muy largo y yo creo que Unión tiene material. El de afuera se te vio bien. ¿Cómo te sentiste después de un mes largo de inactividad? Sí, la verdad que fue un mes muy feo, en el que estuve 23 días con bota y muleta, que para mí fue algo horrible, porque nunca lo había pasado y es muy feo, ¿no? Es muy feo, pero bueno, me ayudaron mucho mis familiares, mis compañeros, el entrenador, kinesiólogo, médico, el colo, el preparador físico, me ayudaron entre todos, mis amigos, estoy muy agradecido a todo el mundo. Yo no es casualidad que hoy haya podido jugar después de la lesión que tuve en este nivel, porque me ayudaron muchísimo, estoy muy agradecido a todos. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.